Me llaman marido en alto Tu madre va a explotar de felicidad cuando sepa que en el bautizo, que en los cumpleaños va a tener que tomarse fotos al lado de la mujer que más odia en la vida Por favor, Griselda y tu mamá al lado sonriendo frente al lente como si fueran dos Esto va a pasarlo, no te preocupes Antonio, ¿qué haces? Vine para que habláramos y decidiéramos Porque esto es un asunto de los dos, ¿no crees? Ah, hablando contigo por un momento lo que entendí es que era un problema mío, ¿no? Patricia, por favor A ver, a ver, a ver, a ver Este es un problema de todos Yo les llevo horas, horas aguantándome la rabia que siento Pero llegué hasta aquí